hoy nos vamos a comer 4 libras de camarones y para eso vamos a hacer nuestro caldo por aquí yo ya tengo como 6 chiles guajillos nada más unos cuantos de árbol para que pique por acá tenemos jitomates, ajos y cebollas por otro lado tenemos nuestros camarones bien limpiecitos yo los abro hasta la colita se ven un poquito como color rosadito porque yo los puse a mojar en agua con vinagre por unos 5 minutos y en lo que están nuestros chiles guajillos mojándose en un one two three vamos a empezar a picar todos nuestros ingredientes que sería el jitomate y la cebolla para que después de que estén bien picaditos vamos a poner a freír el caldo de camarones yo lo hago de diferentes maneras esta vez lo voy a hacer así por aquí ya tenía mis chiles mis ajos y le voy a poner un poquito de cominos y también le vamos a poner chipotles estos ustedes lo van a poner al gusto depende qué tan picante lo quieran un pedazo de cebolla le agregamos agua y a moler yo en este caso no le voy a poner nada de vegetales por acá ya tenía mi cacerola calentando con un poquito de aceite así es que voy a empezar a freír mi jitomate y mi cebolla ahí lo vamos a dejar que se fría bien sazonadito hasta que esté en este punto ya que está ahí en este punto vamos a dejarle ir todo lo que molimos acá también le vamos a agregar su sal al gusto y en este caso yo voy a ponerle un sobrecito de este sazón le ponemos agua y lo vamos a dejar ahí a que hierva bien hervidito ya que está bien hervido le voy a poner los camarones y esto solamente lo voy a dejar cinco minutos después de ahí le voy a agregar una hoja santa o clanipa como ustedes la conozcan y como les dije en este caso yo no le voy a poner vegetales que sería la zanahoria y la papa porque yo así lo hago si ustedes tuvieran camarón seco le ponen camarón seco y no necesitan ponerle ese sazón le ponen sal al gusto y después de todo eso miren este caldo está delicioso ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran yo lo acompañé con cilantro cebollita y su limón y ahora sí es momento de disfrutar y como ya saben no podría faltar tu taquito de sal para darle más sabor y no es por nada pero este caldo les va a quedar o sea una cosa sabrosa deliciosa que si ustedes gustan le pueden poner zanahoria y papa yo no le pongo porque cuando le pongo zanahoria siento que toma más sabor a la a la zanahoria y no se siente tanto el sabor del camarón y pues como les digo yo solamente les comparto lo que yo cocino para mi familia y lo que nos gusta y por otro lado ignoren la pelea de mis perros que se están agarrando guamazos allá afuera pero en fin esos son casos de la vida real y recuerda que me puedes ayudar a crecer mi página dándome un like compartiendo y si no pues con mirarme ya está bien así es que esto fue todo por hoy chao